Últimamente esta carretera se ha tronado, que ha habido varios accidentes misteriosamente. Este camión de gaso venía con 5 o 6 empleados. Se volteó, dice el chofer que el guía le falló. Perdió el control donde falleció un dominicano. 5 este año están heridos en gravedad, los trasladaron para el hospital. El chofer salió con heridas leves. Lo llevaron y se podrá dar la muestra con ese camión. Es una cosa lamentable, una persona que salga a trabajar, tira lo que se encuentra. Los datos que nos dan son de la manda de Santa Cruz. Ya los familiares vienen subiendo. Parte de los dueños de los vehículos me parece que ya están aquí. Ellos iban a caigar en una ropa, a pesar de que una patada, que mandaban a caigar y a caigar en ropa para abajo, lo que no andan. ¿Cómo se llama aquí? Piloto. Yo necesito el piloto en el proyecto, la entrada, el proyecto, finca, levante, tío. Para que ya sea así, para enresar, tira para allá con nosotros. ¿Cuántos iban ustedes? De la mano. ¿Y dónde iban? Para nosotros, para más ocaño. ¿Diaban con la ropa? Calgando a ropa. ¿Cuántos iban ustedes? Nosotros, cinco haitianos, son dominicanos. ¿Y dominicanos? Ya, los dominicanos están muertos. ¿Ah, murieron los dominicanos? Sí. Gracias por ver el video.